Uno, dos, tres, probando, probando, uno, uno, uno Felipe Puede ser, no sé Tengo una onda extraña, pero sé muy canchés Yo, claramente Está aprendiendo a hablar hace dos clases Hay que ver la facultad ahora que arrancamos Habría que preguntarle a las novias No sé Y espero que me defiendan Felipe, canto muy mal Yo soy malísimo, pero él es peor Invita muy bien a Marge Simpson No, no, soy un desastre Yo por afano Tiene dos maderas Muy buena Y va tú, yo tengo algo muy clasiquero Yo, hago un omelete de la cancha del pato Yo, tiene dos urnas No sé Nosotros hacemos competencia para el próximo programa Yo también Que se me la encuentran Qu fear Urbe Un �chnitt Flat Deja La La Seguidamente